Buque Bus realizó un planteo formal al gobierno para comenzar la operativa de transporte de pasajeros Buenos Aires-Colonia desde el próximo 3 de agosto. Si bien falta la aprobación final de las autoridades sanitarias, ya se está trabajando por parte de la empresa y la ANP en los detalles finales del protocolo que implicaría el hisopado a todos los pasajeros antes de viajar. Hemos instalado en el buque Francisco un laboratorio a bordo, que lo hace la misma empresa que contrató el Estado Uruguayo en el LATU. Entonces podemos hisopar, ya en Buenos Aires hisopamos a todos los pasajeros antes de embarcar para llevarlos a Montevideo y ahora abriamos para traerlos a Colonia. Así que el 3 de agosto comenzaríamos y esperemos que la autoridad lo apruebe. Actualmente la terminal portuaria de Colonia se encuentra cerrada. Esta situación ha afectado a más de mil funcionarios. Este miércoles se realizó allí el primer directorio en el interior de la nueva Administración Nacional de Puertos. El presidente de la ANP, Juan Curbelo, manifestó que está todo pronto, pero aún no hay fecha de apertura. Nosotros lo que sí tenemos hecho son todos los protocolos para que cuando se autorice a que la empresa pueda volver a operar, se pueda realizar en forma inmediata. Pero no somos nosotros quienes tomamos la decisión, sino que son las autoridades sanitarias del país. Por otra parte, el presidente de Bukebus, Juan Carlos López Mena, anunció en Colonia la incorporación de un nuevo buque de última generación propulsado a gas licuado con capacidad para 2.100 pasajeros y 235 autos que comenzará a funcionar en 2022. Y tiene 2.100 pasajeros, 235 autos. Es muy confortable esto a gas licuado, o sea, prácticamente no contamina, contamina muy poquito, un 90 y pico por ciento menos y que se andará gas hoy. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.